Caso González Daer, FG, habló de suspensión del allanamiento Sandra Quiñones, Fiscal a General del Estado, Foto, Cristian Meza. Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via E-mail, ser on WhatsApp. Sandra Quiñones dijo que la suspensión fue una decisión del fiscal del caso. En la mañana de hoy, la Fiscal a General del Estado, Sandra Quiñones fue consultada acerca de la suspensión del allanamiento a la casa del senador Oscar González Daer el pasado jueves. Es la decisión que tomó en ese momento el fiscal René Fernández y es algo que él consideró que debía hacer y lo hizo de esa forma, mencionó. En la ocasión aclaró que según lo que le había manifestado el Dr. Fernández la orden de allanamiento era para una inmobiliaria. La orden de allanamiento estaba para la inmobiliaria Príncipe de Saboya y se fueron a encontrar con un domicilio particular, apuntó. Para Calé, hay nuevos elementos para sacar investidura a oje de claves de la crisis migratoria en la frontera Venezuela-Brasil, no quedó plata ni para sueldo, dice Hugo Javier. Si detienen a un hombre por simular un asalto caso Barakat, investigan a policías por entrega de pasaporte contenido externo patrocinado.